¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda una vez más amigo El Inge Juli. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es el setup de herramientas de nuestros talleres. ¿Qué herramientas son tan indispensables tener en nuestros talleres? Y hoy le tocó el turno a los desarmadores. Aclaro y antes de entrar en tema vamos a ver en este caso desarmadores recomendados para telefonía celular, para electrónica general y para lo que es cómputo que son las áreas que aquí trabajamos. Y bueno, ya una vez anticipado los temas que vamos a tratar y las áreas que vamos a recomendar, vamos a entrar primero con lo que tiene más demanda hoy día que es la telefonía celular. Conforme ha pasado el tiempo varios compañeros me han ido preguntando, oye, ¿qué desarmadores tienes? ¿Cómo puedo seleccionar yo mi herramienta para poder ir comenzando? Bueno, de entrada, yo los desarmadores que empecé a trabajar mucho antes que estos fueron de la marca Best, que venía en un juego con ventosas y no sé qué tanto, pero venía este set de seis piecesitas, las cuales pues bueno, traen entrada de estrella, la clásica de cruz, la clásica de plano de pala. Y estos me han servido hasta el día de hoy, desde que empecé hace casi un poquito más de dos años con lo que es la reparación de telefonía celular, estos desarmadores me han salido bien, no son de cobre porque hay mucho desarmador que salió de cobre, pero este no lo trae, ¿sale? Estos son núcleos, a lo mejor si es una mezcla de metales, pero cobre no es y hasta ahorita no se han despostillado, no se han maltratado las figuras de las puntas y ha trabajado el día de hoy. ¿Por qué empiezo primero con estos? Porque, como lo mencioné hace algunos días atrás en una transmisión, esos desarmadores que te anuncian que con una aleación de titanio y con número de serie iban a ser los mejores, no. Podemos empezar con esto, esto, yo lo especifico aquí, son para telefonía Android. Ya para entrar en marcas en específico como lo que es iPhone y Android, podemos ocupar este de Sunshine, que este es lo único bueno de Sunshine que he probado, que es este kit de desarmador, bueno, no desarmadores, de puntas, punteros, el cual también trae las puntas básicas, cruz, estrella, torx, perdón, y trae pata de gallo, que es la punta de tres, para algunos iPhone. No trae nada más, más que para algunos iPhone, que sí viene un poquito limitado, con esto puedes abrir un iPhone 6, 7 y 8 me parece, pero ya para abrir los XS que ya se necesitan este tipo de puntas, pues ahí sí ya no es recomendable. Si varían más, pues bueno, y si me equivoco, por ahí corríjanme, ¿no? Si es que se llega a ocupar otro, pero pues ya para desarmar iPhone, recordemos que es el Thor, el Pentaloff de 5 y el de cruz. Ya en algunos iPhone como los XS ya traen pata de gallo, que se le conoce esta, la cual, pues bueno, es más recomendable usarla, ¿no? No es recomendable usar cualquier tornillo. Bueno, para iPhone y para telefonía ya más delicados o tornillos más finos, pues yo he trabajado estos de la marca Tuyul, que es la marca que ahorita ha estado trabajando el buen amigo Jorge García Cruz de Frontera Tools. Aquí abajo van a aparecer su número de WhatsApp y la página de Facebook. Y pues bueno, hasta ahorita he trabajado muy bien con estos. No he tenido problema alguno de que se despostille la punta o que salga mal o maltraten el tornillo, que es lo principal, no es de ninguna aleación, al parecer el mango es de aluminio y las puntas son de alguna aleación general de ellos, pero pues hasta ahorita no se han despostillado, los desarmadores han salido bastante bienvenidos. No he tenido problemas de que hayan fallado algo, hayan maltratado algún tornillo o algo por el estilo. Las grandes marcas, pues les digo, solamente hoy día lamentablemente o por desgracia ha dado mucho lo que es el mercado, la mercadea, el vender vaya, la moda, el marketing excesivo que le dan a distintos tipos de herramienta. En este caso los desarmadores que vienen con números de serie, o sea, no es que no sean malos, el problema es que si te vas a comprar un par de desarmadores de esos, por lo que te valen dos o tres piezas de esas, ya te estás comprando un set de cinco piezas de estas. Por ejemplo, aquí tengo de marca Kaisi también para iPhone, muy bueno el desarmador, hasta ahorita no he tenido problemas. Igual también este me parece que es Kaisi. No, este es Sunshine. También me ha salido bastante bien. Igual estos los podemos encontrar también con el buen compañero Chuy, algunos desarmadores maneja el compañero Chuy. Este es de la marca Best y me ha salido perfectamente. Les digo, ves, ahorita ya va dos veces que aparece Best aquí y aquí, y hasta ahorita su combinación de materiales ha salido muy buena. Y bueno, les reitero, la marca Tuyul, muy buena. Kaisi, Sunshine o Best, también Sunshine también en estos, en multipuntas. Si es que hay colegas que no se meten tanto en telefonía iOS y trabajan más Android, pues bueno, Sunshine les puede servir, ¿sale? Y bueno, amigos, vamos a dar paso a la otra sección también, que no es menos importante, pero pues requiere un poquito menos de herramientas. Continuamos. Y bueno, amigos, vamos a comenzar. Aquí vamos a ver un intermedio con lo que es la herramienta de electrónica general. Esta área, ¿qué, cuál es o con cuál me quiero dar a entender? Pues bueno, son para los compañeros, son radiotécnicos que se dedican a la reparación de componentes, pantallas, modulares, etcétera, ¿no? Televisores. Bueno, aquí, pues bueno, no ocupamos mucha herramienta. Es muy rara la vez que nos lleguemos a topar con herramienta de precisión o de algún módulo en específico. Y pues bueno, yo te recomiendo lo que son este tipo de formatos de desarmadores, los cuales son multipuntas. ¿Por qué? Porque aquí nos viene la mayoría de las puntas que se trabajan, los grosores, en este caso, de las puntas de estrella o de cruz, como conozcan ustedes. Y qué otro plus le doy a este tipo de desarmadores? El peso del manco. El mismo peso hace que te dé más fuerza de torque, más fuerza de aflojado o apretado, para aflojar o apretar. Y pues tienes todas las puntas en un solo maneral o en una sola pieza. Ahora bien, este sí está limitado por algunos casos, pero pues también podemos recomendarles la línea en marca trope para los desarmadores que se les dice de poste, que ya su tirón de longitud, pues ya pasa a los 30 centímetros, ¿sale? Igual acá, las marcas no tienen nada que ver. Son herramientas muy, muy económicas. No te llevas arriba de 500 pesos en un juego de cualquier herramienta. Inclusive, hasta en 100, 200 pesos puedes conseguir las piezas. Las figuras que más se utilizan o las moldes son cruz y plano o de pala, como se les conoce. Y hasta ahí, no ocupan más, ¿sale? Ahora bien, de aquí mismo quiero partir para la herramienta de cómputo. Si tú reparas gabinetes de este tipo, fuentes, pues bueno, puedes ocupar estos desarmadores y bien también complementarlos. Aquí el cómputo sí es un poquito más de requerimientos dependiendo de lo que tú como técnico realizas. ¿Qué tipo de trabajos haces? Si haces nada más ensamblajes y cambios de hardware en Windows y en equipos de ensamble, pues los clásicos desarmadores de cruz te va a ayudar. Pero si ya ensamblas un poquito más profesionalmente, pues bueno, ya ocuparás este tipo de tornillerías para nivelar las placas. Y pues bueno, aquí ya te recomiendo que ocupes tú un dado, el cual ya ocupe el diámetro del tornillito para que lo pongas más fácil. Hay unos desarmadores que ya traen la entrada de cruz y el diámetro del tornillo también son muy buenos. Pero pues aquí ya va dependiendo de lo que tú, amigo técnico, ya hagas, ya te desempeñes. Entonces, para laptops, siguiendo en el área de cómputo. Pues bueno, podemos adquirir para laptops en generales lo que serían sistemas Windows y marcas como HP, Dell, Lenovo. Pues bueno, te puedes adquirir un kit multipuntas como este, en el cual también te va a traer de este tipo de entradas y te va a servir también para lo que son este tipo de postes. Como puedes ver, ahí entro y te va a traer también la medida, ya viste, ya vieron, para este tipo. Para algunas Maxi te va a servir si trae algunos Pentaloft. Pero pues si ya también, amigo técnico, desarmas Macbook, pues bueno, ya te recomiendo que adquieras un kit de este tipo, el cual ya te trae la mayoría de las medidas de Pentalo para Macbook, ¿sale? Todas, todas, todas las Macbook casi son estándar en su tornillería. No requieren de algún variante en específico. Cualquiera de estas presentaciones que tú quieras meter te van a funcionar. Las marcas igual, esta es marca, no me acuerdo qué marca es, si ves, pero no es una marca así que requiera algunos costos de por el que sea de marca, pues no. Al contrario, son marcas económicas, son Profesional Tools, creo, me parece esta. Estas son marca Best y me han salido muy buenos los tornillos para quitar o desarmar tapas de Macbook, ¿sale? Amigos, les reitero, lo demás que les digan que alineaciones de titanio, que les quieran, ya es mercadeo. Y es herramienta buena, pero ya muy cara. Ahora, francamente, por costo-beneficio y productividad, pues no la recomiendo, ¿no? Porque pues aquí tenemos cualquier tipo de soluciones que podemos tener a la mano. Bueno, amigos, espero sus preguntas, dudas en la caja de comentarios. Sin más que decirles, se despide su amigo el Inge Julio, esperando que este breve aporte les sea de gran utilidad. Sin más que agregar, hasta la próxima. Bye.